Hola, ¿qué tal jóvenes? Muy buen día. Les habla el profesor Osvaldo Romero y esta vez estamos transmitiendo para la materia de tutoría. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es dentro de nuestro cuadernillo de trabajo. Vamos a estar hablando acerca de lo que es en etapa C, de la cual trata de qué es lo que debo hacer y cómo llegar. Quédate en este video porque vamos a hablar acerca de las metas, lo muy, 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 muy importante para la vida. Para lograr una meta personal se deben tener en cuenta los obstáculos internos y externos que nos impiden lo que son la falta de conocimientos, habilidades, motivación, autoestima, compromiso, autoconocimiento y miedo al fracaso. Esos son los obstáculos que hay que vencer antes de querer lograr una meta personal. Bueno, ¿y quién elige tus metas? Pues esas las eliges tú, ¿verdad? O sea, ¿quién elige tus metas? ¿Cómo caminas en la vida? ¿Cómo quieres ir? ¿Sabes con claridad a dónde te diriges? ¿O simplemente vas por el camino que marca la sociedad en la que vivimos, verdad? Las metas nos marcan un lugar a donde queremos llegar, lo que queremos obtener. Es algo que no hemos logrado, ¿verdad? Es algo que no hemos logrado, pero lo queremos. Por lo tanto, necesitamos trabajar duro y cuando tenemos metas en la vida nos sentimos con energía, optimismo y esperanza. Para alcanzar las metas necesitamos automotivación, que es la energía que surge dentro de nuestro ser. Está basada en nuestros deseos, nuestros valores más importantes. También necesitamos de compromiso, que es lo que es estar dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Por alcanzar nuestras metas. El precio que puedes alcanzar, bueno, pues que puedes pagar, pues se refleja en nuestra conducta. Tal vez tengamos que dedicar más trabajo, algo de más trabajo, esfuerzo extra, todo lo que hacemos en el día. Asimismo, se requiere de adaptación y flexibilidad, ya que el mundo cambia constantemente y no tenemos control sobre las personas ni de la conducta de las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, surgen imprevistos o cosas que no pensábamos que iban a suceder, como en este momento, ¿no? En el cual, en el que nos encontramos la mayoría del mundo. También se requiere de autocontrol emocional. Las emociones son necesarias y son parte de todos nosotros, pero es necesario distinguir cuando tenemos que controlarlas para actuar de acuerdo a la razón. Y también se requiere de organización, ya que no podemos hacer cosas al mismo tiempo, no todas, ¿verdad? No todas se pueden hacer al mismo tiempo, ni tenemos el tiempo ilimitado. Por eso es necesario llevar un orden en nuestra conducta y establecer las prioridades necesarias. Para eso te recomiendo que te preguntes ¿por qué o para qué lo quiero? ¿En qué me perjudica ahora? El no tener o hacer, ¿verdad? No tener esa meta. ¿En qué va a cambiar mi vida? Tanto relación, persona, etcétera. Cuando logre mi meta. Hay que escribir las respuestas, hay que escribirlas. Es muy importante que sea realista en la meta y en los beneficios. Otra de las pautas que nos brindan los expertos, que fortalezcas tu confianza. Para tener éxito, pues es necesario que tener fe en nosotros. Que la confianza se genere por parte de mí. Yo ser un generador de confianza. Piensa en todas las veces que sí has logrado lo que te has propuesto. Otro de los puntos importantes para trazar las metas es establecer un compromiso contigo mismo. Describe las consecuencias positivas que vas a obtener y lo que necesitas para hacerlo. Pregúntate si vale la pena el esfuerzo que tienes que hacer. Y si no estamos dispuestos a esforzarnos, pues esta meta no vale la pena, ¿viste? Está basada en algo que no creemos, que no está suficientemente fundamentado. Ponte metas que te motiven y que tu corazón y tu mente se vean involucrados en esa meta. El siguiente punto, pues, es aceptar la responsabilidad. Toda meta requiere de responsabilidad, de compromiso. Para esto, el éxito en nuestras metas y en nuestra vida es necesario reconocer que una gran parte que nos sucede es el resultado de nuestras decisiones. Cuando no las aceptamos o culpamos a la demás en la vida, pues no resolvemos los problemas. Reconocer que cometimos un error es un acto de valor y honestidad. Nos da posibilidad de corregir y aprender. Recuerda que somos seres humanos y por lo tanto, pues, somos, somos seres endebles, ¿verdad? No somos, ni vamos a ser perfectos, pero siempre podemos mejorar. Siempre podemos hacer nuestra responsabilidad. Cuando tú escribes tu meta, puede quedarse plasmada. Al escribirla, uno como que las tiene ya pasa por un proceso, ¿viste? El subconsciente ya está tomando la imagen de tu escritura. Es importante escribirla de forma positiva. Si vamos a hacer algo que sea de buena forma, de la mejor forma positiva. Y nuestra manera de hablar y pensar influye en la programación de nuestro subconsciente. Por lo tanto, te invito a que siempre estés al pendiente de esa meta, que la trabajes, que pongas imágenes ahí, que te hagan referencia a la meta que tú quieres lograr. Y divide la meta en pequeñas metas, ¿verdad? De aquí a allá. No puedo estar llegando. Son metas, recuerda, a corto, mediano y largo plazo. Las fechas. Es muy importante que tomes en cuenta que pongas una fecha límite para la realización de esta meta. Cuando decimos que sí, voy a poner una fecha establecida para lograr esa meta que tengo. Así como también identifica las habilidades y conocimientos que necesitas. ¿Cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos a favor y tus puntos en contra? Si necesitas ayuda, también puedes ayudarte de tus familiares. Y desarrolla un plan de acción detallado y claro. Tal vez a la primera no te salga, pero haz un esbozo. Poco a poco ve trabajando a ver de qué forma puedes llegar y perfeccionar esa meta. Hay que visualizar los resultados constantemente. Los resultados tienen que ser medibles, tangibles, que tú veas que se está logrando. Y comparte la meta con alguien importante para ti. Quiero compartir esta meta. A ver, te voy a platicar mi idea y ya tú me dices, ¿qué te parece? Está muy descabellado, ¿no? Y realiza por lo menos una acción diaria en pro de esa meta que tienes. Realiza por lo menos una acción diaria a favor de esa meta que tienes. Aunque sea muy pequeña la cosa que hiciste en el día, pero ese va a ir abonando, aunando a todo lo demás. Y hay que empezar inmediatamente. Hay que empezar. Cuando ya tienes todo planeado, ya lo tienes ya, échale. Te invito a que descubras cuáles metas tienes. Y muchas felicidades, ¿verdad? Te invito a que dentro del diseño de este proyecto de vida, pues describas lo que te gustaría lograr, tanto en los ámbitos académico, personal, profesional, familiar, social. Bueno, pues espero que les haya gustado la información que compartimos el día de hoy. Te invito a que realices las metas que te trases y que tu vida esté llena de éxito siempre. Te deseo la mejor de las navidades, la mejor de los años nuevos y nos estaremos viendo. Cuídense mucho, un gusto saludarlos y aquí nos estaremos viendo próximamente dentro de la materia de tutoría. Cuídense. ¡Saludos!